Para convertir a fracción primero en la parte de arriba, se debe colocar todo el número que está por acá, pero sin el decimal, y si no está el decimal, 0 a este lado no vale nada. 345 arriba. Debajo siempre primero un 1, y como después del punto hay 3 números, entonces pones 3 ceros. O sea, la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone debajo. Ahora, se pueden simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 5, ya que siempre que terminen en 0 o en 5, se pueden entre 5. Arriba primero, 345 entre 5, 69. 1000 entre 5, 200. Ya no se pueden entre 5, es más, 69 y 200. Ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso termina ahí. Por ejemplo, 69 se podría entre 3, pero abajo no. Así que, fin.